La Iglesia censura el avance de la ciencia, otra vez. La Iglesia censura el avance de la ciencia, otra vez. La Iglesia censura el avance de la ciencia, otra vez. La Iglesia censura el avance de la ciencia. Siguiendo esta pauta, probablemente la mayoría de los avances científicos actuales no se habrían producido. Por ejemplo, el avance en la investigación de células madre. ¿Qué es la fe religiosa? Eso recibe el apoyo del gobierno. Ya algunos científicos perseguidos por la Iglesia fueron Galileo Galilei, Charles Darwin, Isaac Newton y, aquí en España, Miguel Servet, quien describió circulación de la sangre y de cómo se mezcla con el aire en los pulmones, y que fue condenado por negar la Trinidad de Dios. Y, salvo matices, las cosas no parecen haber cambiado demasiado. La religión es un sistema de respuestas, sin embargo, epistemológicamente es un sistema muy endeble, ofrece respuestas intuitivas o no verificables y, además, son respuestas generalmente rígidas, refractarias a las nuevas evidencias. En ese sentido, pues, la religión es epistemológicamente equivalente a la homeopatía, la astrología o muchas otras pseudociencias. Una vez más trabajos recientes de antropólogos y psicólogos cognitivos sugieren que existen estructuras mentales subyacentes para explicar la tendencia humana casi universal de invocar agentes sobrenaturales para explicar fenómenos naturales. Por ejemplo, si retumba un trueno, la explicación es, ha sido Dios. Y esta explicación se ha mantenido hasta que la ciencia ha demostrado cómo se producen los truenos. ¿Qué es la religión? Pausales reales o supuestas, que la ciencia dominante considera justificadamente inverosímiles. Pretende apoyar dichas afirmaciones en argumentaciones o datos que no cumplen los requisitos lógicos y empíricos de la ciencia dominante. Muchas veces, aunque no siempre, la pseudociencia presume de ser científica, e incluso vincula sus afirmaciones con la ciencia genuina, en particular, con los descubrimientos de vanguardia. No se refiere a una creencia aislada, sino a un sistema complejo y lógicamente congruente que explica una amplia variedad de fenómenos, o supuestos fenómenos. ¿Se cumplen estos puntos? Es evidente que sí, sobre todo los tres primeros puntos. La religión, como conclusión, es uno de los fenómenos psicológicos y sociológicos más fascinantes y extraños del mundo. De modo que resulta muy pertinente escribir artículos y libros sobre ello. Soy consciente de que, para los creyentes, estos estudios pueden herirles porque cosifican sus sentimientos. Frente a ello, tienen dos opciones, no leer esa clase de libros y artículos o, como alternativa, tratar de asumir que no hay motivo para escamarse ni sentirse herido. Si al hablar de modas se ofrecen estudios que aducen que la moda es un fenómeno psicológico basado en el gregarismo del ser humano, las personas que siguen la moda no deberían sentirse heridos por hacerlo, al menos heridos hasta el punto de tratar de censurar parcial o totalmente esa clase de estudios. ¡Suscríbete!